Música Mira, hemos estado todo el año, todo este 2024 preparándonos para este momento las chicas del ballet juvenil han salido ganadoras de la competencia Eurozone una competencia que se hace a nivel local en primera instancia luego se pasa a una instancia nacional y ellas han sido ganadoras del primer puesto en estas dos instancias entonces en el mes de diciembre nos vamos a México a competir en esta competencia yo te digo Eurozone y bueno, es una instancia hermosa una oportunidad de crecimiento única, así que estamos muy felices por eso ¿Qué significa para la Academia de Baile este gran logro? Para la Academia es un salto enorme hace ya un par de años venimos trabajando en la formación de estas bailarinas siempre apoyados por Salsa One Fest que es una productora que apoya a los artistas y bueno, de repente poder visualizar, concretar este gran salto es un crecimiento enorme, no solamente para la Academia sino que también para la localidad Río Cuarto es la primera vez que lleva bailarinas a este certamen tan importante ¿Cuál dirían que es el objetivo de este encuentro, de este certamen? En primer lugar la vivencia primer, primer lugar es esto la experiencia, las chicas tienen 16, 17 años entonces están como en un momento clave para ir a modo esponja, digo yo de ir y absorber toda esa información esos contactos que se generan con bailarines de países inimaginables, bailarines de una calidad profesional impresionante entonces vamos en primera instancia a eso a modo esponja, a absorber toda esa experiencia y después, bueno, por supuesto que los resultados siempre están a la espera pero ya te digo, visualizando eso al principio los resultados quedan un poco en segundo plano Bueno, Bianca, contanos cómo se sienten ustedes cómo se están preparando Bueno, venimos con los ensayos a full estamos toda la semana el lunes, miércoles y viernes ensayamos con nuestra profe de Acaelu también tenemos nuestras profes de Buenos Aires y Mar del Plata que se encargan de armarnos la coreo mirarnos, tomamos clases virtuales con ellas y también tenemos martes y jueves entrenamientos con nuestro entrenador Sebastián que con él estamos viendo todo lo que es cardio, respiraciones cómo aflojar el cuerpo para rendir el ecorio un poco también alimentación entonces es como todo un equipo que está atrás nuestro siguiendo como cada paso y todo detalle se tiene en cuenta para el momento de rendir la coreografía en los ensayos y en el momento de la escena, por supuesto, también Pablo, ¿cómo fue el momento en el que dijeron nos vamos, vamos a formar parte de este certamen? ¿cómo fue esa situación? Uy, súper emocionante fue también entender que teníamos que prepararnos mucho pero súper hermoso porque también es algo re lindo vivir todas juntas y tenemos también un equipo re grande atrás así que bueno, hermoso eso ¿habían salido así un viaje tan largo para representar a la academia? sí, salimos bueno a Buenos Aires pero nunca salimos así como del país contanos qué es para ustedes la música particularmente para vos qué significa la música, el baile? bueno, para mí es un escape de todo es literalmente un refugio la música, la danza las cuatro somos muy apasionadas y encontrarnos en escenas es muy lindo estar las cuatro ahí en el escenario y encontrarnos con la música, con el baile con nuestros movimientos así que bueno, como siempre decimos es nuestro escape de todo si alguno está mal lo va a expresar en el baile si alguno está bien a sí mismo también así que bueno, nada es algo muy lindo y que te lleve a lugares tan lejos es un mimo al corazón de bailarín sabemos que por ahí, luego todo lo que es el tema de los nervios de la ansiedad, genera por ahí un tipo de engaño por parte del cuerpo ¿qué se hace para poder apaciguar todas esas cosas? bueno, también en parte del equipo tenemos nuestra psicóloga la decimos Lanita ella es la que nos ayuda a hacer las técnicas de respiración antes de subir al escenario todos los preparativos también generan muchísima ansiedad y bueno, entre todas creo que todas aportamos un poquito a que todas estemos bien y listas para brillar